Los astronautas de la NASA Bob Benken y Doug Hurley despegaron este sábado a las 14.22 hora local en la cápsula Crew Dragon de la nave de SpaceX, rumbo a la Estación Espacial Internacional, en el primer intento comercial para abrir el cosmos al turismo espacial. La misión Demo-2 de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos y de la compañía SpaceX del multimillonario Elon Musk tuvo como punto de partida el Centro Espacial John F. Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. El presidente estadounidense Donald Trump asistió este sábado al lanzamiento de la cápsula Crew Dragon en el evento considerado histórico. Después de 19 horas de viaje, los astronautas llegarán a la Estación Espacial Internacional para permanecer ahí trabajando alrededor de uno y cuatro meses en el primer viaje privado de la historia.